bien vamos a ver cómo se responde la pregunta 7 la pregunta 7 nos dice partiendo de la situación inicial como siempre conviene en estos momentos recordar cuál es la situación inicial entonces nos vamos a la parte del encabezado de ospf y recordamos que en este escenario en primer lugar arrancan todos los routers excepto r2 r10 se espera un minuto y una vez hecho esto se arranca r2 y se deja r10 sin arrancar entonces esa es la situación inicial todos los routers han arrancado excepto r2 y r10 todos a la vez y luego se arranca r2 vale bien volvemos a la pregunta 7 y entonces la pregunta 7 nos dice que partiendo de esa situación inicial imagina que hay un problema de suministro eléctrico en r2 y r3 es decir en r2 y en r3 hay un problema de suministro eléctrico y ambos routers permanecen apagados un minuto y a continuación se inician simultáneamente es decir con todos los routers arrancados excepto r10 r2 arrancado más tarde que los demás de repente r2 y r3 pierden el suministro eléctrico y por lo tanto permanecen apagados un minuto y un minuto después se vuelven a arrancar simultáneamente atención que el rearranque de r2 y r3 es simultáneo bien y nos dice en esta situación indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta vamos a ver de qué va esta pregunta qué es lo que me quieren preguntar la opción la dice el dr de la subred 2 cambiaría respecto al que había antes del corte pero el de la red 1 seguiría siendo el mismo la opción b dice que cambiaría el de la 1 pero no el de la 2 se mantendría igual el de la 2 la opción c dice que cambiarían los dos drs de la subred 2 y la subred 1 y la opción d dice que los 2 dr seguirían siendo los mismos antes del problema de suministro eléctrico a después de que reinicien simultáneamente r2 y r3 bien cuál es el trasfondo de esta pregunta bien el trasfondo de esta pregunta es tenemos dos situaciones antes de que apaguen r2 r3 y después de que r2 y r3 vuelvan a la vida tras un minuto apagado vale entonces vamos a anunciar vamos a estudiar por separado los dos estados el primero es la situación inicial es decir todos los routers se han arrancado a la vez excepto r2 que ha arrancado tarde bien en esta situación qué pasa con los drs de la red 1 y de la subred 2 que son los dos en los que me tengo que fijar según el enunciado todas las opciones hablan sólo del dr de la subred 1 y de la subred 2 por tanto la subred 0 que también podría estar afagada por por el apagón de r3 no entra en la pregunta la pregunta se centra en estas dos subredes esta y esta estas dos subredes son las que tengo que estudiar atentamente si cambia el dr o no entonces antes de que pase nada es decir con el planteamiento inicial del enunciado todos han arrancado a la vez excepto r2 que ha arrancado más tarde cuál es el dr de la red 1 r1 porque porque arrancó primero porque arrancó primero pues porque r2 arrancó más tarde que todos los demás y por las mismas razones cuál es el dr de la subred 2 r3 porque porque arrancó antes porque r2 arrancó tarde por lo tanto antes del apagón dr de la subred 1 r1 dr de la subred 2 r3 esa es la situación antes del apagón bien ahora se van r2 y r3 fijaos que la pregunta no me hace que me fije en qué pasa pues tras apagarse r2 y r3 y hasta que vuelven a encenderse por lo tanto el transitorio no nos interesa gran cosa podemos un poco de puntillas decir que como no lo vamos a analizar entonces sin tener en cuenta ese estado vamos a ver qué pasa cuando un minuto después un minuto después vuelven a arrancar r2 y r3 como r2 y r3 han estado un minuto apagados pues r1 que es el único router que quedaba en el área los ha dado por apagados y entonces pues ya no cuenta con ellos pero cuando los vuelve a ver aparecer pues vuelven a entrar en juego en el escenario del área bien y con respecto a la subred 1 y la subred 2 que ha pasado bueno pues evidentemente mientras r2 y r3 están apagados aquí el único dr que queda es r1 dr de estas dos redes la red 1 que me preguntan por ella y la red 0 que no me preguntan por ello vale entonces lo de lo que me preocupa a mí pues el mientras están r1 y r2 apagado el dr de la red 1 es r1 por tanto cuando arranca r2 y r3 r2 arranca más tarde que r1 y por lo tanto seguirá sin ser el dr de la red 1 luego es inmediato darse cuenta de que tras el encendido de r1 de perdón de r2 y r3 el dr de la red 1 no se ha modificado inicialmente era el dr r1 el de esta red cuando se apagaron r2 y r3 siguió siéndolo porque era el único que quedaba aquí encendido y cuando vuelve arrancar r2 y r3 pues como r2 arranca más tarde que r1 sigue siendo r1 el dr por tanto en la red 1 no hay cambio pues si en la r en la red 1 en la subred 1 no hay cambio de dr pues ya podemos ir tomando decisiones con estas opciones fijaros que la opción b dice que el dr de la subred 1 cambiaría falsa ya tengo una falsa y la c dice que las dos subredes cambiarían su dr falsa luego b y c ya tengo claro que son falsas vale y qué pasa con la red 2 pues bueno mientras están apagados r2 y r3 no existe esta red por lo tanto no hay dr de ella y cuando arrancan r2 y r3 son los dos routers vecinos compitiendo por ser dr como arrancan simultáneamente que lo decía aquí el enunciado cuál será el dr pues aquel que tenga el identificador más grande el identificador se configura lo estamos acostumbrados a configurarlo en ospf como el identificador de un router es la mayor de sus ips por tanto el identificador de r2 será esta ip y el identificador de r3 será esta ip porque es la mayor de sus ips por lo tanto cuando r2 y r3 arranquen a la vez de los dos el que tiene mayor identificador es r3 es por este su identificador 11 18 03 por lo tanto r3 quedará designado dr en el arranque simultáneo tras el apagón de r2 y r3 y claro resulta que r3 ya antes de que esto ocurriera ya cuando estaban todos encendidos r2 habiendo arrancado tarde r3 ya era dr de esta subred luego de nuevo nos encontramos con que el dr de la subred 2 no cambia no cambia es decir sigue siendo r3 empezó siendo lo r3 y tras este apagón y vuelta a encender sigue siéndolo lo cual pues hace que la opción a que dice que es dr de la subred 2 cambia pues también es falsa y me quedo con como correcta sólo con la opción d que dice que los dr de las subredes 2 y 1 siguen siendo lo mismo es una pregunta muy muy sencillita y que se responde muy rápido